En Grecia, el Día del Trabajo está marcado por una huelga general, la segunda del año para protestar por los recortes del gobierno. A la paralización del transporte público se unen manifestaciones en el centro de Atenas convocadas por los principales sindicatos. Hemos perdido muchas cosas. Nos están obligando a convertirnos en inmigrantes. Estoy pensando en aprender alemán para poder complementar mis estudios de maestro. Voy a tener que irme a Alemania. Grecia es el país de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo. El paro supera ya el 27%. El salario mínimo sigue recortándose y con el nuevo plan de ajustes se situará en 490 euros. Los sindicatos han querido denunciar esta situación con la huelga de hoy. Sus consecuencias más visibles son la paralización del transporte público, los servicios mínimos hospitalarios o el cierre de los monumentos emblemáticos como la Acrópolis. Estoy muy decepcionado. He venido desde Inglaterra. Si lo hubiera sabido, habría venido ayer. Hoy es mi último día y regreso esta noche a mi país. Estoy decepcionado, pero me doy cuenta del problema que hay en Grecia en este momento y de lo que están sufriendo económicamente. Financially.